La iluminación por LED en los televisores de la nueva generación se ha impuesto dentro de la industria por su gran versatilidad y bajo costo. Se ha preferido aún por encima de la iluminación con lámparas CCFL en los televisores LCD. Los usuarios del backlight por LED disfrutan de imágenes de gran calidad y luminescencia a bajo costo y delgadez. Esto tanto para los fabricantes como para los usuarios. En el día de hoy, veremos el por qué y el cómo frecuentemente estos LED no llegan a cumplir a cabalidad con la vida útil esperada por los usuarios, quienes al final tienen que invertir al poco tiempo de uso una suma no despreciable de dinero para recuperar la imagen en sus televisores. Las averías por quemadura de LED representan un alto porcentaje de fallos dentro de la totalidad de averías que los técnicos debemos solucionar. Aunque no vamos a asegurar que uno de los factores que más influye en este aspecto es la forma como se ha abordado el diseño de la alimentación de las tiras LED, pues también el usuario es culpable por tentación en cierta medida de la corta vida de su televisor, la obsolescencia programada parece ser el gran protagonista en todos estos casos. Con un par de experimentos muy simples, vamos a ver la razón de esto. Por norma general, vemos que todos los LED se encuentran colocados en forma serial, de manera que pueden ser alimentados a la vez con tensiones de entre 60 y 280 voltios aproximadamente, aunque en otros casos tenemos también varias series de LED alimentadas en lo que podríamos decir que es una configuración paralelo serie de grupos de 3 o 4 series de LED. La razón de esto es liberar al sistema de tener que suministrar las elevadas corrientes necesarias si todos los LED fuesen alimentados en paralelo y con resistencia alimentadora en cada uno. Pensemos solamente en el tamaño de una fuente switcheada de unos 200 vatios para alimentar cintas de LED. Este sería el espacio requerido y densidad de componentes solo para el circuito de iluminación trasera o backlight. De manera que la configuración serial nos da la ventaja de poder disponer de más espacio usando circuitos muchísimo más simples y baratos en estos sistemas. Tenemos aquí algo parecido a lo que sucede en la transmisión de energía eléctrica en la cual la corriente se envía mediante altas tensiones que después son rebajadas con el uso de transformadores a los valores nominales de 120 o 220 voltios. Si la tensión fuera enviada directamente con su valor final de 120 voltios AC por ejemplo tendríamos que usar cables tremendamente gruesos, pesados y costosos mientras que usando la alta tensión se puede transmitir de una manera mucho más económica usando líneas más delgadas. Esto por cuanto a que la potencia en vatios es un producto de voltaje por corriente de manera que a mayor voltaje se requiere menos corriente y por lo tanto cables más delgados. Así que gracias a la configuración serial las placas power de los televisores no requieren del uso de costosos circuitos que manejan altas corrientes sino que con el uso de un sistema controlador de voltaje relativamente alto podremos alimentar todo el sistema de iluminación. Estos sistemas manejan potencias de unos 200 vatios en promedio, unos televisores más y otros menos, razón por la cual no se han incluido dentro de la configuración circuital las famosas resistencias limitadoras que vemos normalmente en los leds de otro tipo de sistemas como por ejemplo en los equipos de sonido, pues esta función la cumple un transistor driver que maneja la iluminación. Este driver es el responsable de limitar dentro de ciertos parámetros el voltaje y la corriente de la alimentación de las series de leds. Música Debemos recordar en este punto que la electrónica está regida por leyes físicas. Los leds y las series de leds no escapan al gobierno de la famosa y antes mencionada expresión potencia en vatios es igual a voltaje por corriente. Así, la potencia en vatios y expresada posteriormente en lúmenes en un led está determinada directamente por el voltaje y la corriente circulantes por dicho led. Así las cosas y en consecuencia a la ley de Ohm, entre más tensión se aplique directamente a un led, más corriente circulará por él y éste a su vez emitirá más potencia lumínica. Esto, claro está, dentro de determinados parámetros que tienen una influencia directa en la vida útil del led. Entre menos brillo, más vida útil, y entre más brillo, menos vida útil. Así de simple. Música Dentro de estas condiciones podríamos decir que un led del backlight tiene una vida útil de unas 100.000 horas de uso continuo, periodo durante el cual, y en teoría, el led emitiría una intensidad lumínica constante, pero que con el paso del tiempo está irá disminuyendo de una manera casi imperceptible, al igual que cambiarán también todos los parámetros de funcionamiento de éste. Los fabricantes colocan a los led dentro de lo que se denomina zona segura y cuyos valores de funcionamiento varían de acuerdo a las características de cada tipo de led, es decir, su potencia en vatios, su voltaje, etc. Música Resulta que durante el tiempo de uso el usuario hace normalmente diferentes tipos de cambios en la configuración de su televisor y dentro de los cuales está la correspondiente a la iluminación o brillo de la pantalla. Estilos como el llamado modo fútbol u otros, lo único que realizan es el aumento de voltaje de alimentación del backlight, lo que resulta naturalmente en elevar la exigencia de desempeño en la potencia disipada y consecuente brillo a todos los leds de televisor, lo que a su vez acorta dramáticamente la vida útil de éstos. Este es un aspecto que por lo general desconocen los usuarios de estos equipos. El alto brillo pone a los leds a trabajar al límite de la zona de seguridad y por lo tanto los leds quedan mucho más expuestos a sufrir daños, por ejemplo en un transciente de voltaje y esto solamente en los casos cuando el fabricante cumple con los estándares prometidos en las especificaciones del producto. En muchas ocasiones las condiciones de trabajo de los leds pueden estar astutamente planificadas para llegar a sobrepasar sus topes de funcionamiento. Otro aspecto desconocido por los usuarios y en ocasiones por los mismos técnicos es que dentro de una serie de leds cuyo número puede estar oscilando sobre las 40 unidades aproximadamente, es que es absolutamente crítico el aspecto de la uniformidad en las especificaciones de los leds. Es absolutamente indispensable que todos tengan las mismas especificaciones de voltaje. potencia, materiales de fabricación, tamaño, etc, 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 para que todo el conjunto trabaje de manera uniforme. Por ejemplo, para que la pantalla tenga exactamente el mismo brillo en toda su extensión, pues con un solo cambio en cualquiera de los leds todo el conjunto se verá afectado y esta diferencia también será notada por el usuario. Esto es uno de los aspectos negativos de la ausencia de las famosas resistencias limitadoras en los leds al usar la configuración tipo serial. Sucede que a pesar de la estricta selección en cuanto a las especificaciones eléctricas por parte de los fabricantes de leds para las tiras del backlight, ninguna unidad es totalmente igual a otra. Estas presentan pequeñas diferencias de voltaje y resistencia que son consideradas por el fabricante como despreciables y que pueden estar por el orden de unos pocos miliamperios, pero que en funcionamiento dentro de la serie presentan también como consecuencia pequeñas diferencias en la caída de tensión sobre cada unidad. Por ejemplo, al medir, podríamos observar sobre un led 5,06 voltios y sobre otro led 5,12 voltios. Esto se debe a que la resistencia intrínseca de cada led hace que por el conjunto circule una determinada corriente consecuente a la sumatoria de las resistencias individuales en la serie. La misma corriente circula por todos los leds, pero el voltaje de alimentación también se verá distribuido a lo largo de las caídas de tensión sobre toda la serie y de acuerdo a la resistencia individual en los leds, lo que en consecuencia hará que cada unidad disipie una cantidad diferente en milivatios. Esto solo significa que ninguno dispensará la misma vida útil que otro. Un led que por ejemplo presente una menor caída de tensión afecta a todos los demás, pues hará que sobre todo los demás caiga más tensión y esto en consecuencia los obligará a trabajar con más potencia disipada y también los obligará a acabar más pronto su vida útil. Es por esta sencilla razón que es tan importante la escogencia de los reemplazos cuando se realiza la reparación de las tiras. Lo ideal es reemplazar por nuevas y originales todas ellas. Desafortunadamente esto no siempre es posible, no por poca ética del técnico, sino por simple razón de costos o disponibilidad por parte del fabricante. En estos casos se deben medir los parámetros de funcionamiento en las mejores unidades y de acuerdo a esto adquirir los reemplazos. Desde luego también será necesario establecer un tope máximo en el voltaje de alimentación de todo el backlight por los medios conocidos por todos, como son el cambio de valor en las resistencias de control en los drivers o el ajuste máximo de brillo en los presets en el setup del televisor. La temperatura de trabajo es otro factor que juega un importante papel, pues el calor excesivo en el funcionamiento tiene también una influencia importante en el deterioro de los LED. Los componentes de alto brillo y potencia sufren exactamente igual que los integrados o transistores de potencia cuando no tienen una adecuada ventilación o sistema disipador de calor. Las tiras en sí mismas son un sistema disipador de calor, pues están fabricadas sobre una regleta metálica que absorbe el calor de todos los LED y lo transfiere al chasis. Poco es lo que podemos mejorar en este aspecto fuera de asegurarlas lo mejor posible, quizás usando algo de crema disipadora entre estas tiras y el chasis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!